Por un demonio, lo que faltaba Mi nombre es Daisy Y yo quiero Likes Cállate, y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de Terraria Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de Terraria, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida No me doy cuenta de que ya llegué 18 minutos porque van a haber un timing de la serie Bueno, justamente al estar bajando una mina, de repente aparece el logro de Kazuru Voy a posar esto Y bueno, mientras he empezado a hacer esto, pues casi se me olvida que ahí viene el logro de Kazuru Esto de acá lo voy a guardar Tengo ahí la poción aquí para preparar Esto es para empezar a aguantar, yo Una pena que no tenga la poción de... eso de... Pero bueno, vamos a ver como le va, yo O sea, en ello por Kazuru, vamos a ver como va con dos, yo Como siempre dicen a veces, tío Como siempre dicen a veces, tío Como siempre dicen a veces, tío No hay como le va con control, tío Mmm, que barro, tío O sea, estoy haciendo tanto daño, tío Mmm, que barro, tío O sea, estoy haciendo tanto daño, tío Y que barro, tío Y que barro, tío Esto es para probar Y que barro, tío 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 Y deje en mi parryo Ay dios Deje en mi parryo Deje en mi parryo Estoy a punto de matar a este cabrón Tío 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El minichay, tío. Tío, y me toca hacer normal, tío. Mmm. O sea, la voy a tener que guardarlo, tío. O sea, para después cuando vaya a enfrentar a Wall of Press. Porque ya había gente que dicen que lo meten en la minichay y ya. Bueno. Eh, ¿dónde está la ninanita, tío? Hablando del ninanita, tío. Porque vamos a ir a seguir. Voy a avanzar un poquito y muy abajo, tío. Si es que puedo bajar, tío. O sea. Bueno, ya que si me se me vuelve a pasar esa parte, como ya sabrán. Siempre son muy tontos gastando ninanita, tío. No me cansa, tío. Para cansar con las otras cinco con la ninanita, tío. Tengo que hacer una granja de slime, tío. Sí, tengo que hacer una granja de slime. Ya después, tío. O sea. Aparte, los slime son más difíciles de encontrar, tío. Bueno, aquí yo hice esto, tío. O sea. Desde cuando vieron la cámara de apiado, tío. Ni se dieron cuenta, ¿verdad? Sí. Yo no sé por qué puse cámara de apiado para adelantar el video. Pero mire. Esto fue donde me quedé. Quedé un poco corto de... Bueno, me quedé un poco corto de... Yo tengo un poco por qué me pareció este jefe. Ese enemigo. Ese... No sé por qué me pareció nada, tío. No lo puedo matar, tío. Tengo un poco corto. Vale, ya está. Bueno. De hecho, el punto es que voy a estar subiendo de nuevo. Ya que aquí, como ven... No me quedé así, tío. Tengo que bajar una supercueva para abajo, tío. Tengo que hacer una supercueva para abajo. Mira, lo unbow le digo, justamente cuando iba a decir una cosa. Bueno, nada. Vale. Vale, menos mal que estoy subiendo. Vale, estamos haciendo una super mina. La verdad es que... A ver si me da tiempo para darle. Último, a ver. O sea, como que me dé ganas de ir a esa zona. Me va a... Me va a morir, tío. Sí, como siempre. Tengo que ir a... Me llenar esa parte, tío. Para poder seguir. Como ven, bueno. Así que no he terminado tanto, tío. O sea, como ven... Bueno, no he avanzado mucho, tío. Para bajar, tío. Vale. Y bueno. Vamos a seguir bajando, tío. Debería grabar pociones de agaya, tío. Para poder descongar. Comprar pociones de agaya como para... Aguantar, tío. Pero como ya sabrán que luego intento respirar bajo el agua. Vale. Van, ya, que... Ya me entero. Puño en su vieja, tío. ¿Dónde me salió esa pinche enemigo? ¿Dónde salió ese enemigo? ¿Dónde salió ese pinche bicho de agua? ¿Se dan cuenta, verdad? Ah, se está procesando todo el mapa Agua en el El es, tío Oye, muño, 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 muño Tío, oye, muño, tío ¿Por qué me pega, tío, eh? No, gusano, déjame pa' No, los gusanos me están atacando, tío Voy a ir buscando algo, tío Acá estoy intentando buscar ese item, tío Así que estoy buscando, tío Oh, cojín huidoso ¿Y para qué me hice una botella, tío? Bueno, igualmente no me sirve de nada Bueno, lo voy a sustituir Lo voy a sustituir ya después, tío Dame la T Una tontilla lo tonto, tío, ¿verdad? Por lo menos encontramos una Una cueva, tío Por lo menos encontramos una mine Un tesoro acá, tío Y acá, tío Quiero, quiero investigar ¡Uf, puta madre! ¡Uf, puta madre! ¡Uf, puta madre! ¡Uf, puta madre! ¡Uf, puta esqueleto, tío! Eh, nada, nada, tío Bueno, pociones también las para el agua Para que me hicieran A ver Estoy viendo qué hay acá Vale Hay doble cofre acá ¿Qué es, tío? Colocando una... No Globes ahí, tío ¡Oh, tío! En 15 minutos llevo grabando, tío Bueno, de verdad son 40 minutos O sea, que se vea Que se vea muy alto, tío Querer que vaya a subirlo a 1080p ¡Uf, puta madre! O sea, güeyón Estoy buscando un ítem Que me gustaría que me encontrara, tío Pero no, no sale Por causa de este O sea, intento que me salga algo bueno, tío Pero no Aquí está el cofre Este es el cofre Tío Y a ver qué hay Y a ver qué hay Me... Aló No hubiese una botella, tío Imagina que me saliera ya el... 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 Claro O sea, no, tío Bueno Eh... Ya para el próximo aspecto Lo sustituiré, tío Por ese... Por ese número en una botella Hay una trampa ahí, tío No sé qué hay acá, tío No sé qué hay acá, tío Porque... Lo digo, tío Míralo, hay oro Porque claramente... Bueno... Siempre lo grabo en cámara rápida, tío Bueno... Al... Cuando empiece la intro, tío Bueno... Siempre... Hay que... Tengo que esperar, tío Y ya después hago la intro, tío Bueno... Primero... La de la cámara rápida, tío Y ya después hago la intro, tío Sí... Porque siempre tienen que ser acomodados Tengo que hacer todo esto, tío Para entrar Ver si puedo, tío Vale... Esto es un problema, tío El agua está cayendo a esta zona Ya está... Y eso me está desincomodando, tío No para... O para pescar ahí, tío Tío Creo que ya está ¿Verdad? Vale... Ufff... Vale... Creo que... Creo que con el estanque de agua, digo Voy a poder intentar conseguir hasta... Voy a intentar conseguir hasta... Lo del... El... El... NPC ese Aparte que tengo que estar... Iluminando estas zonas de agua, ya que... Todo, tío Como siempre, tío ¿Cuánto bajáis? A ver... Cuánto bajé... Es tarde, tío Miren... Esto es lo que me queda, tío De ir a bajar... Mucha bajada, tío Mucha tarda, tío Miren... Proseguí con la mina O sea, lo que me cuesta, tío O sea... Hemos visto ese bullion, tío Ni la nada, tío No sirve ni nada... Adiós, bullder Tiene una cueva, tío Tiene una cueva, tío Tiene una cueva, tío Bastante rara Tiene una cueva, tío Tiene una cueva, tío De esta cintura Nos vamos a ir a la... 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 La abeja, tío O sea... Lejos... 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 No voy a esperar porque... Vamos a gastar... ¡Pumba! a veces luego me tengo que contarme con lava verdad gusano 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 yo pensaba que era otro gusano verdad? us a iluminar yo por que luego a veces me estoy 100% en todo sin ludio y ahí hubo un video que voy aca oh piraña ya sabía que había un... basta dejen de pegarme hay un poco más de sustenio o sea que me voy a tardar muy largo en bajar nada más que nada para bajar más rápido siempre hago eso, usar linonitas para que una vez haya derrotado el cazoro vaya yendo a la zona vale, tenemos un cofre, el problema es policial, si hago, pero... oh mira, ya lo tenemos ese item vale, este bloqueo de lodo, que onda para que me sirve el lodo este también, que hacen ahí, tío como que esto del... del... no me interesa, tío no me interesa, tío no me interesa, no me interesa para que me salga ese item, tío, a ver, voy a eliminar nada más hay una parte para poder intentar ver qué hay acá vale, aquí hay una... otra botana, tío, a ver, no tengo espacio, tío que tiro, tío tío, la bomba la voy a necesitar, este gancho lo voy a atirar esta me la voy a dejar de equipar, tío si, para que abren un poco más de espacio, tío, en caso de que no tenga suficiente item, tío no sé, para intentar hacer eso, tío no hay nada acá, tío, tío ay, ya llevo 23 minutos, dame tío, creo que voy a grabar la parte 2, tío donde toda llega cuando esté esto, bueno bueno, las primeras partes van a ser unas partes porque ya se van a hablar de la duración, tío porque... que no tengo que tener un video ya grabado, tío con un peso... tan pesado, tío como para que vaya a vandalizar un video y hay una trampa ahí se le dan cuenta ahí está la trampa de dado, tío puto, coer o sea, como que... la verdad que me va a costar muy... me va a costar bajar, tío pues, bajar la mina de acá, tío se regreso, nada más un momento, tío quiero esto, tío, o sea qué fría ahora, qué pasa ahora, tío a ver cuando te mientas todo eso, tío para intentar bajar de nuevo o sea, bueno la verdad que me estoy costando bastante, tío a bajar, tío por lo que te mientas los drops para no darme... no darme cuenta, tío si luego a veces se escucha un tos sobre el tío se te olvida coger tos sobre el tío, ¿verdad? luego para que te hagas una cosa ahí, tío ya tenemos la esa, tío el problema es que tengo que hacer un... un mini bokeito para poder... hacer lo que sea la... la bomba está en bateo, güey no me importa esa... esa fiesta, lo que me importa es ir a bajarla para ver si llego a limpiar cuando te voy a parar las partes siguientes o sea... qué estás haciendo, tío con... con una serie mejor con un instante nada más para venir a maturarme bueno, tengo... tengo flechas tengo... tengo lo que sería las... antochas suficientes ahí como para... tengo las antochas suficientes como para que vaya... es para tapar si... vale, pues bueno... siempre te hago eso de... para... al no darme cuenta, tío pero... oh my god bueno, ve a... como me monto... ¿Pero cómo me monto? Ah, con el Tere, digo. Vale, estamos en la zona nevada, digo. Digo, madriaranito, digo. Qué nevada, porque no me encuentro con... ...con lo que sería los cofres de eso, digo. Móntate. Como siempre, no me quieren ni se que ni desmontar. Tengo que intentar buscar ese ítem. Digo, yo estoy buscando, digo. ¿Cuál lo estás buscando? Pues ya sabrán lo que estoy buscando, digo. Estoy buscando el ítem ese de la bota, digo. Ya que me viene bien, digo. Me parece a mí que no va a ser imposible buscarla, ya que... ...está bien... ...difícil encontrar, ya que... ...las probabilidades son muy bajas, digo. Ay, cuidado los esos del bicho trío de allí. Creo que allí tienen una falla. Una... ...una... Ay, Fláver, digo. Sí, por darme cuenta, ¿verdad? Vale, no sé si hay algo ahí abajo, digo. Trabajaste, digo. ¿Qué fue que hay acá, digo? Nada. Déjame pegarme, maldito. Ay, me congeló, tío. Ese es el hijo de su puta madre. Y no quiero decirlo así, tío. Ay, me puso lento, tío. Me hicieron lento. ¿Qué hay acá, tío? Me está bromeando, ¿verdad? Me acuerdo, tío, y más de estos musélagos que me mataban, me pegaban de aquí, me hacían tanto daño. A ver, ¿dónde están las botas, tío? Me parece a mí que ahí no va a ser difícil buscar las botas, ¿verdad? O sea, bueno. Se puede montar, metido en el micap. Pero, aprieta el botón de el medio. Ay, que no sé. No sé qué les pasa, digo, a la hora de aprieta el botón B, mejor yo tengo que hacer algo en el mouse. Vale, ahí está, eso no lo fui. Vale, ahí están las piezas. Se me cayeron. No se caiga acá, digo, porque estoy buscando y... No encuentro con una, digo. Aquí queda... Ah, ya. Esta es la... Lo que había picado. Ahora sigo terminando, digo, ya para... Acabar ya de esta zona, digo. O sea, no tengo la torcha, digo. Es el pinche problema, digo. No se cae a ese pinche... Idioto. Eh, corazón, digo. Justamente para... Para no pelarme, ¿verdad? No tengo otra zona más, pero... Siempre eso, siempre pasa eso, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de defensa, Pedro? Porque no me jode cuánto defensa tengo para... Que necesitas enfrentarte con mi enemigo. Estoy haciendo... Ah, sí. Esta cosa está bloqueada, ¿verdad? No me voy a dejar para acá. No, voy a bloquear ese camino. Vamos para intentar bajar. Mira, aquí está el bioma de los hongos. Hola bioma de los hongos. Está hablando de ese biome, los hongos necesitamos pillar eso, tío. Como ya le dije, necesitamos hacer todo eso, tío. Bueno, igualmente voy a lanzar los nueve granadas. ¿Qué haces? Ouch. Ahora, estamos en el esteo. Tengo que tener cuidado con la trampa. Ahí hay una, tío. ¿Y de qué trampa es, tío? ¿Qué trampa es esa, tío? Ah, hay un dado ahí. Ah, y en este momento ya me puso un desbufo, tío. Pero por lo menos hay un cofreo. Ay, ahorita está a punto de ponerme una trampa ahí. Pero, ¿de cuál? ¿De dónde? Ah, yo pensé que la medusa, pero no. ¡Eh, eh, eh, eh! Ahí, ahí hay una. Ah, me investigo, tío. ¿Cómo odio los investigos, tío? Madre, esa cosa, ¿verdad? ¿Cómo lo detesto, tío? ¿Por qué me dan de eso, tío? No me sirven para nada. Los Flying Gams, tío. Ay, tío. Bueno. Bueno, ahí tenemos que cortamos diamantes. Con lo cual, podemos hacer algún bastón, tío, de eso, tío. Pero, como, necesito una cantidad excesiva, tío, de diamantes. Tengo que ver si son diamantes. Sí, lo que son así, que son estos así. O los pillos, tío. Porque lo necesito, tío. Vale, necesito tanto diamante como para hacer algo. No sé si en el menado me vayan a servir de algo, tío. O sea, otra vez es el biche de mí, tío. Voy a poner esto, tío, en su lugar. Tengo el toche de hielo, ni lo he colocado. Ok, acá. No, monito gusano, tengo otro maldito gusano, maldito gusano. Y aprovechando, tío, voy a pillarme unos cuantos, tío. Se me sale de semilla. Sí, ya necesito semilla, tío, de una nada. Lo pillo de diamantes, esto se me... Es un espacio confessor, tío, tío. Ahora pillo un corazón de mi mamá, me lo como y... ...maldición, ¿por qué no hay? Me da un semilla, digo. Wow, es la primera vez que no me dan semilla, digo, de esa, digo. De hecho, digo, me puedo hacer ya incluso esto, digo. Necesito semilla, digo. Y ese es el problema, yo necesito semilla como para subir yo. Vale, bueno, vamos a lanzar estrellos. Mucho de odio. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿A ver? ¿Y abajo? Tengo que abrir abajo. Me parece a mí que no hay nada acá, digo. Maldita peraña, digo. Maldita, maldita, maldita peraña, digo. Parece a mí que no hay nada acá, digo. Maldita peraña. Que gran estufa. Y había un bowler acá. Dime que sí. ¿O qué había ahí, Dio? Vea, voy a tocarla Y nada, ¿qué era? Ah, ya, trampa he dado Ya sabía yo que me iba a desgobrirme Si nadie está cayendo de cielo ¡Hijo eso, puta madre! Ya me tienen acto Me parece a mí que voy a tener que volver a subir, Dio Para matar esos lindas, Dio Para ver si puedo matar a los lindas Si, uno de los más pingados de todo, Dio Así que subo, Dio Creo que voy a hacer cámara da, pero Dio Al estar matando el slime, Dio O sea, hay un montón de slime Un chingo de slime A ver, vamos a guardar esto, Dio Voy a tener que guardar algunas cosas que tengo aquí Si tengo tantos bloques, Dio Tengo bloques de sobra No, Dio Bueno, aunque no pueden subir, Dio Están bloqueados por la esa, Dio A ver, voy a pasarme rápido con esto, Dio Para no aprovechar tiempo Aquí tenemos Este ítem, Dio Que me Que no me arriesgas, Tio Vale, ahí está Ya tengo pociones para hacer, Dio Yo no tengo que hacer Tantas pociones como para hacerle las, Dio Aparece a mí que voy a tener que rebotar al baseline, ¿verdad? Dime que voy a tener que irme rebotando a los baseline, Dio Y que me gustaría que me diera su montura, Dio Ando de motura, depositario Deposita a tu dinero, Dio ¿Por qué la está matando? De hecho, no sé ¿Dónde está el NPC, Dio? Ah, con una tostada, Dio Por eso me olvidai sustituir la casa, Dio Sustituir la casa, Dio ¿Por qué eso me olvidai sustituir la casa, Dio? A ver, el ángel Leo, ¿por qué te pusiste ahí? A ver, la abriga por acá, el pintor, ¿por qué me bloquean, Leo? Espérense, pintó. Ahí, está mal, me van a empezar a liarla, Leo, porque no se pegó. Aquí no están avientes, Leo. Seguían las puertas, Leo. Tienes plaza, ¿en serio? A ver, puse la pesta acá, digo, ¿qué onda? Eso será ahora, ¿sabes qué es la otra novedad? No se me poste grande, digo. ¿Dónde está ese ítem, tío, que estoy buscando, digo? Buscando las pociones esas, tío, para ver a mí si me falta más de los slimes. ¡Como buros, tío! Claro, buros para la corona, ¿verdad? Los buros para la corona. ¡Bum! Se me están spawneando tantos slimes, tío. ¿Por qué tanto slimes, tío? Vale, son ecomaterios, son ecomaterios. Ecopatrix. Vamos, pinche slimes, tío, vas a spawnear, tío. Como que no se va a spawnear, ¿verdad? Y que me tiro nada. Iba a hacer eso, ¿verdad? Ya que íbamos a ir a matar al jefe, pues ahora sí tienen 10, tío, eh. Ya que me lo pedían tanto, ¿verdad? No hay como detecta eso, tío. No hay como detecta eso, tío. No hacemos un escenario, tío, para poder detectar su video. No se me aparecen los videos, tío, tío. No me aparecen los hefeos, tío. No se me aparecen los hefeos o qué? No se me aparecen los hefeos o qué? ay dios como me esta complicando eso llevo 22 minutos estando a ir y no aparece me parece a mi que no van a generar slime verdad vamos dios no sean tontos dios ahora si donde esta la pocione? pocione tontos B donde esta el B? el B espera estoy colocando el boton a mi me puse pocione tío me puse todo tío siéntete me confundo tío sin ¿Qué hace el tronco? Un poco para el combate El sistema ninja Creo que no se te vaya a matar Me voy a morir Me voy a morir ¡Cuidado! Tiene una vez que lo salga Pasan vuos ¡Uy! Menos mal, tío. Vale, matemos a estos Slane para que ya dejen de estar me estrenando, tío. Oh, tío, esos Slane como los otros, tío. Y vamos a una hora de video. Bueno, lo voy a dejar de los chicos por aquí, tío, porque... en serio. O sea... Me... Me interesa que vaya a hacer un video muy grande, ¿verdad? O sea... Que bueno... Eh... Va a ser un poco de... Bueno, tengo que extenderlo a por 4, tío, claramente. Yo siempre lo hago para no asesame tanto el video, tío. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video, tío. Adiós. 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 Adiós.